Bienvenidos a todos a este nuevo video, en este video vamos a resolver ecuaciones diferenciales pero de esta forma, así vamos a encontrar una solución general a partir de la i homogénea más una i propuesta, tenemos una ecuación diferencial aquí bien, lo primero sería esto, igualarlo con la ecuación característica pero para eso la ecuación diferencial tiene que ser homogénea por tanto vamos a descartar esta parte, vamos a decir para eso tiene que ser 0 imaginate ahora que esto es 0 vamos a encontrar la solución a una ecuación diferencial homogénea o sea la homogénea asociada a esta ecuación diferencial original por lo tanto yo igualo a 0 primero esta parte luego vamos a hacer una equivalencia con la característica la ecuación característica lambda al cuadrado más a por lambda más b es igual a 0 bien, y aquí como vamos a encontrar el valor de a y el valor de b el valor del a estaba asociado a la derivada primera pero la derivada primera no está, por tanto vamos a decir que lambda va que lambda de o que a sería el valor de a para mí en este caso sería 0 el valor de b está asociado a la función original y si está y es un 1 entonces aquí el valor de b sería 1 bien, tenemos los valores de a y b, vamos a encontrar lambda lambda 1 y lambda 2, si te acuerdas como era en la formulita menos el valor de a sobre 2 más menos la raíz cuadrada de que? de a al cuadrado menos 4 por b sobre 4 bien, en este caso si te das cuenta a es 0 entonces aquí todo esto va a ser 0 sería 0 más menos y aquí a cuánto vale? 0 entonces aquí esta parte es 0 menos 4 por lo que vale b b cuánto vale? vale 1 entonces sería 4 por 1 menos 4 esto menos 4 sobre esto me da menos 1 entonces sería raíz de menos 1 y acuérdate que y al cuadrado es igual a menos 1 si? entonces y va a ser igual a la raíz de menos 1 entonces aquí directamente en vez de poner raíz de menos 1 sería y si? y bueno y el 0 siquiera lo dejamos ahí no hay ningún problema ahí está, hemos encontrado si? una de las raíces sería lambda 1 y lambda 2 sería 0 con el otro si? bien, hemos encontrado las raíces y esta si te das cuenta son raíces complejas que caso vamos a usar de la tablita? vamos a usar el caso número 3 el tercer caso porque son raíces complejas bien, y para armar las bases en este caso te dice que si para armar las bases vos tenés que poner según la tablita e es igual a menos a a la x sobre 2 por el coseno de w de x y dice que e menos a de x sobre 2 por el seno de w de x y estamos armando las bases bien ahora bien, este e elevado a lo cuánto? a cuánto vale? obvio que vale 0 vale 0 entonces que pasa? si? en esta parte si vale 0 sería a la 0 si? por el coseno de w por x pero quien es w? w, acuérdate que es el que acompaña a esta parte fíjate en esta tablita en el caso número 3 seguro te da el como sería la forma de lambda si? la forma de lambda y seguro te dice creo que te dice si no menos a al cuadrado creo que dice más bueno, según la tablita la tablita dice que el que acompaña el número que acompaña aquí a la y ese número es w fíjate en la tablita si? ahí está ese es w en este caso sería w igual a 1 entonces sería 1 por x directamente sería x y aquí sería lo mismo a cuánto vale? vale 0 entonces sería g de la 0 por el seno de w w vale 1 1 por x da x bien? entonces acá tenemos y esto vale 1 entonces sería coseno de x o seno de x bien? hemos armado nuestras bases bien y si se fijan ahora ya armamos las bases que serían coseno y seno ahora vamos a armar la y la y que nos daban en este caso decía que la y era igual a que? la y era igual para encontrar la solución general de esto era de la forma así e a la menos a por x sobre 2 por una constante a 1 por el coseno de w por x más b una constante otra constante seno de w por x bien? esta era la forma entonces vamos a reemplazar nada más entonces la y que vamos a obtener o sea sería una y general sería igual a que? esto a cuánto vale? 0 entonces sería aquí e a la 0 que es 1 entonces no pongo nada porque sería 1 por esto cuánto sería a? a es una constante sí una constante por el coseno el coseno de w w acuérdate que era 1 o sea estamos poniendo esto sería coseno directamente de x más b por el seno de w por x y el seno de w por x era esto ¿sí? acuérdate que esta solución se arma esta solución se arma a partir de las bases por eso fíjate que ve lo mismo digamos ¿sí? está aquí esto estaba aquí esto seguro está aquí ¿bien? y esta parte seguro está aquí ¿bien? listo entonces tenemos aquí una y general y esta y general ¿sí que tenemos aquí? bueno sería por 1 directamente lo borramos porque 1 no influye entonces sería a por el coseno más b por el seno ¿sí? aquí tendríamos ya nuestra encontrado ¿sí? nuestra y general pero en este caso como nosotros comparamos la ecuación característica con la ecuación diferencial que asimilamos que era homogénea entonces esta es una y homogénea vamos a poner y h ya encontramos la y h vamos a encontrar los demás bien aquí lo copiamos y la y homogénea que tenemos ahora acuérdate que yo te había dicho este es doble b igual a 1 ¿por qué? porque acuérdate en la tablita del caso número 3 te dice cómo son las raíces te da la fórmula de la raíz la raíz era igual a menos a sobre 2 más menos y doble b en este caso el que acompaña la y es doble b por eso yo había sacado que doble b era igual a 1 ¿bien? de ahí lo sacan entonces acá sacamos que doble b es igual a 1 ahora lo que vamos a hacer es acuérdate que habíamos hecho esto cero ahora ya no lo hacemos cero sino que lo vamos a guardar vamos a decir que esto es r de x si es un polinomio en este caso sería una función sería 2 por el coseno de x y vamos a agarrar la otra tablita y vamos a ver a qué caso se parece y seguro es parecido vamos a ver que es parecido al que tiene la forma p polinomio de grado m de x por el coseno si te das cuenta que dice coseno entonces busca el que sea parecido ahí dice coseno de doble b por x ¿bien? es parecido a esa forma porque hay un polinomio acompañando al coseno ¿si? y está parecido tenés aquí algo multiplicado por el coseno entonces podemos decir que esto es p y esto bueno es la parte del coseno y lo que está adentro esto que está aquí es lo mismo que está aquí que todo esto ¿bien? entonces tenemos encontrado sería el tercer caso si no me equivoco ¿si? el tercer caso bien como vos ves que es parecido vamos a identificar ¿de qué grado es este polinomio? que ven aquí ¿qué grado sería? está solamente el término independiente ¿si? entonces sería de grado 0 el m es igual a 0 podemos decir que el grado de este polinomio es 0 ¿si? porque si vos tuvieras x más 2 este es grado 1 m igual a 1 si tuviera x al cuadrado sería de grado 2 como no tenés ninguno de esto y solamente tenés el independiente sería de 0 ¿bien? grado 0 bien ahora pero analicemos esto comparando ya comparamos el polinomio y el grado ahora vamos a ver ¿quién es W? para este caso si te das cuenta W es lo que acompaña a la x y aquí ¿quién está acompañando a la x? seguro hay un 1 entonces podemos sacar de aquí que también W es igual a 1 de esta forma estamos comparando esta forma que encontramos en la tablita con nuestro r que encontramos nosotros desde nuestra ecuación diferencial que nos dieron ¿bien? la encontramos W es igual a 1 ¿bien? lo encontramos lo tenemos ahí ahora ¿qué vamos a hacer? vamos a analizar esto estamos en el tercer caso y seguro y seguro te dice ahí más I W más menos I W y acá dice no son raíces y el otro dice son raíces te dice que más o menos lo que vale W o sea sería en vez de W sería para nuestro caso sería 1 ¿sí? te pregunta che ¿esto no son raíces o son raíces? tenés que elegir cuál en este caso fíjate W está aquí si está bueno W acompañando la I W acompañando la I y si está más y menos más y menos si está por tanto elegís esta porque dice que son raíces porque si son raíces la que vos encontraste o no son raíces complejas bien pero está entonces voy a decir bueno esto si está entonces bueno va a elegir el que dice no son raíces va a elegir el que dice son raíces bien ¿se entiende más o menos esa parte? ¿sí? entonces vos tenés que agarrar y ver si eso que te dan ahí en la tablita que dice más menos I por W reemplaza tu W que sería 1 en este caso va directamente sería I más menos I forma parte de las raíces que vos encontraste sí sí están aquí más I y menos I sí está por tanto elegís la forma son raíces y según esa forma sí ya está vamos a obtener una solución propuesta que no tiene constante en este caso sería bueno lo vamos a anotar aquí sí ya analizamos esto sí acuérdate quién es P y quién es bueno en este caso P y este es el coseno bien aquí vamos a anotar la fórmula propuesta sí la solución propuesta que nos ofrece sería X por y acá dice que va el polinomio de grado M de X multiplicado por el coseno de W de X más Q M de X por el seno de W de X si borramos esto acuérdate que si dieran raíz ahí está W de X y cerramos corchete bien esta es la solución propuesta sin constante sí que nos da la tablita bien entonces decimos que esto es nuestra IP nuestra I propuesta pero acá dice que va un polinomio y acá va otro polinomio que se llama Q lo que vamos a hacer es transformar a este polinomio va a ser A y este va a ser B bien y aquí donde le damos W vamos a reemplazar por el valor de W que obtuvimos en este caso sería W o W es 1 entonces sería coseno de X seno de X sí bien vamos a entonces a reemplazar entonces nos quedaría que IP sería igual a qué sería igual a la X corchete multiplicado por el valor de A que sería una constante sería por el coseno de W por X pero W vale 1 porque esto yo lo había sacado desde aquí de ver la forma de R de X acá está W de ahí yo lo saqué sí acuérdate que recién sacamos W y ese W vimos si era raíz de las que habíamos sacado anteriormente si era así elegíamos esta forma sí si no lo era elegí la otra forma que está en la tablita bien entonces sería coseno de W W vale 1 por X sería coseno de X más lo que vale B por el seno de W que vale 1 por X me da seno de X bien entonces tendríamos algo así nuestra IP sería algo así sería nuestra IP propuesta bueno lo vamos a escribir aquí para recordarla que era X sería A por el coseno de X más B por el seno de X bien ahí tenemos nuestra IP propuesta porque recordate que después la vamos a utilizar ¿para qué? para reemplazar ¿sí? sumarla a las dos y encontrar nuestra IP general bien aquí como tenemos la IP propuesta vamos a ya la tenemos vamos a encontrar la derivada ¿cuál sería la derivada de esto? la derivada sería igual tenés un producto de esto por esto de esta función por todo esto entonces la derivada del primero es 1 por el segundo sin derivada que sería todo eso si lo vamos a poner A por el coseno de X más B por el seno de X más el primero sin derivada que sería X por el segundo derivada la segunda ¿cuál sería la derivada de? esta es una constante así que lo tomamos como constante A la derivada del coseno creo que es menos seno por menos seno entonces sería menos directamente seno de X más si lo único que quise es correr el menos por acá porque más por menos da menos entonces le puse el menos directamente y acá sería más el B lo corremos un poquito la derivada de seno seguro es coseno de X si perfecto ahí está ya tenemos la derivada bien esta es la derivada primera así que lo vamos a utilizar acordate bien esto recuadralo ahí está vamos a recuadrar para recortar esto ahí está vamos a encontrar la derivada segunda o sea derivada segunda de Y si a partir de la derivada primera uno por todo esto es todo eso entonces sacamos este uno bien la derivada ¿cuál sería la derivada? en este caso bien sería uno por todo esto ¿no? vamos a hacer vamos a analizar esta parte porque son dos términos vamos a analizar esta parte la derivada de una contante es cero por todo esto si vamos a poner pongamos algo así si cero por todo esto más la derivada el primero sin derivar por el segundo derivado ¿cuál es la derivada de esto? sería la constante la corremos un poquito derivada de coseno es menos seno sería menos seno de X más la constante B derivada de seno es coseno ¿si? de X ahí ya tenemos bien esto es cero por eso dije bueno ¿para qué voy a copiar si ya sé que es cero? vamos a esta parte más y vamos a hacer acá hay un producto entonces sería la derivada del primero que sería uno por el segundo sin derivar que sería menos A por el seno de X más B por el coseno de X más el primero sin derivar por el segundo derivada que sería aquí ¿cuánto sería? sería recordad que acá tenés menos A derivada del seno ¿cuánto es? la derivada del seno es coseno entonces sería menos si acá lo vamos a poner entre paréntesis menos A por el coseno de X ¿bien? y aquí en esta parte sería más no sería menos creo aquí si menos si porque acá tenés B y la derivada del coseno es menos seno entonces sería más por menos me da directamente menos voy a poner un menos aquí si no sé si se nota y vamos a copiar un poquito acá abajo sería seno de X B seno de X ¿sí? y ahí termina bien hasta ahí tenemos terminada esa parte y ahora veamos qué podemos resolver si te das cuenta aquí tenés esto y esto y son iguales o sea tengo una manzana y otra manzana podríamos poner directamente tengo dos manzanas entonces pondríamos directamente aquí vamos a borrar porque este era cero acuérdate podríamos poner que tengo dos de esto que sería menos A por el seno de X más B por el coseno de X porque eran este era igual a esta ¿sí? entonces directamente lo agrupo bien y acá no se puede agrupar nada y quedaría menos X por menos A por el coseno ¿sí? por el coseno de X menos B por el seno de X bien tengan cuidado acá era más ¿no? acuérdense que habíamos hecho el producto de este entonces la derivada del primero por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por el segundo derivar que lo tenemos aquí más era ¿sí? aquí era más bien entonces aquí tendríamos ya la segunda derivada ¿sí? tenemos la derivada primera la derivada segunda y tenemos bueno la la I la I propuesta su derivada y derivada segunda vamos a reemplazar en la ecuación diferencial original que tenemos ¿sí? vamos a ahorrar un poquito esto bien vamos a reemplazar ¿sí? he borrado un poquito aquí tenemos la I la I derivada primera y derivada segunda vamos a reemplazar derivada segunda sería todo esto bueno vamos a copiar en lugar de derivada segunda todo esto que sería igual a 2 menos A por el seno de X más B por el coseno de X más X y bien si te das cuenta aquí podemos sacar un factor como menos entonces quedaría como X por menos 1 que sería el factor común multiplicado por el coseno de X más el seno de X B seno de X y A seno de X aquí sacamos el factor común menos entonces menos entonces más y acá un menos sería todo menos sería menos X por el A por coseno de X más B por el seno de X entonces directamente lo pongamos de esa forma sería aquí menos X por A por el coseno de X más B por el seno de la X bien ahí está perfecto copiamos la derivada segunda más Y la Y propuesta que sería esto entonces sería más la Y propuesta que es X paréntesis A por el coseno de X más B por el seno de X si te das cuenta esto es igual a esto pero con signo opuesto entonces te das cuenta que lo vamos a simplificar ya lo vamos a simplificar sería igual a 2 por coseno de X lo pones tal cual 2 coseno de X bien esto si te das cuenta se va a ir con esto solo nos queda todo esto es igual a 2 por coseno bien entonces vamos a copiar eso si esto se eliminaría 2 por coseno sería entonces sería igual esto es igual a 2 por el coseno de X bien pero vamos a distribuir este 2 para ver porque acá vamos a tener dos términos si bien esto ya lo podemos borrar si no hay ningún problema sería aquí sería menos 2A por el seno de X más 2 por B sería 2B por el coseno de X es igual a 2 por el coseno de X bien vamos a ver vamos a armar un sistema de ecuaciones vamos a ver fíjate que acá tenés coseno y acá también tenés coseno en tanto entonces este coeficiente es igual a este coeficiente si vamos a armar nuestro sistema de ecuación entonces sería que aquí tenemos que sería 2B sería igual a 2 2B sería igual al valor de 2 pero ahora decimos ¿quién está acompañando al seno? menos 2A esto es igual a qué? es fijo en el otro miembro y no hay nada por tanto sería igual a un valor de 0 ¿sí? entonces cuando no haya nada ponen 0 entonces sería menos 2A es igual a un valor de 0 si te das cuenta aquí ya puedes obtener A es resolver el sistema de ecuación ¿sí? menos 2A está multiplicando A pasa dividiendo entonces cuando me da A A es igual a 0 partido entre menos 2 que sería igual a 0 ¿sí? y aquí puedes despejar B también es tranquilo B sería 2 pasa dividiendo 2 dividido 2 me da 1 entonces B es igual a 1 bien hemos encontrado el valor de A y B para nuestra I propuesta o sea para esta los valores de A y B son para esta nada que ver con la homogénea ¿sí? son otras contantes entonces estos valores los vamos a reemplazar aquí ¿sí? ya tenemos nuestra I propuesta bien entonces nuestra I propuesta sería igual a que se ponga X por el valor de A que recién encontré que sería 0 por el coseno coseno de cuánto? de X más el valor de B que es 1 sería 1 por el seno de X ahí está esto sabe que es 0 entonces nuestra I propuesta que se propone sería X y esto X por 0 sería 0 X por todo esto sería X por el seno de X bien entonces aquí ya tenemos nuestra I propuesta una vez que encuentras eso listo no hay que armar nada entonces podemos decir que la I general o sea nuestra I general sería igual a una I homogénea más una I propuesta en este caso la I general esta que estamos encontrando es la que satisface esta ecuación diferencial toda esta ecuación diferencial acuérdate primero encontramos la homogénea ¿sí? que la obteníamos esto igualando a 0 por un ratito y obtenemos la I homogénea entonces sería ¿qué? sería igual a la I homogénea que teníamos en este caso tiene constante que sería A por el coseno de X más B por el seno de X más la propuesta que sería X por el seno de X bien entonces esta sería nuestra solución general ¿sí? esta sería nuestra respuesta sería la solución general de esta ecuación diferencia bien chicos estudien bien la tabla practiquen y bueno nos vemos en el siguiente video ¡Gracias!